El IBEX y el resto de Europa rebotan este martes. El IBEX lo hace algo desinflado ya, pero apoyado en Repsol, Endesa y los bancos. La petrolera ha dado resultados y reafirmado su compromiso con el dividendo. En materia macro, el paro en España ha subido en abril en 282.891 personas, su mayor alza en este mes de la historia. En el mercado de materias primas, el petróleo extiende su rally ante las perspectivas de una mayor demanda de crudo. En Asia, las bolsas se han cerrado en verde pese a que el PIB de Hong Kong se ha contraído un 8,9% en el primer trimestre del año. Finalmente, en Wall Street, los futuros anticipan nuevas subidas con la mirada puesta en el ISM no manufacturero.